Durante este tiempo de pandemia, cuidémonos y cuidemos sobre todo a nuestros adultos mayores, lavando las manos, usando mascarillas. Pero el interior de la casa de reposo Edén II de la Florida parece que poco entendieron. Hace un año, así el hogar publicaba cómo los residentes del hogar pasaban las cuarentenas. Sin mascarillas, solo una funcionaria utilizándola, pero bailando tomada de las manos con algunos de ellos. Hoy ya no hay videos, solo hay tristeza. Hay un brote en una residencia larga estadía de adultos mayores que dio un caso índice que dio positivo para COVID de esta residencia, que fue trasladada al hospital en su momento, y por protocolos incorporados que nosotros tenemos con nuestros equipos de salud, se hizo una búsqueda activa tanto a los residentes del hogar como a los funcionarios del hogar. El lunes, de los 12 adultos mayores que habitan en el lugar, 11 dieron positivo al examen de COVID. Peor aún, uno de ellos, Luisa del Carmen Reyes, de 86 años, murió este miércoles. Su familia no entiende cómo pudo haberse contagiado. Me llama como a las cinco media de la tarde y me cuenta que les tomaron los PCR, que ahora tenían el resultado y que estaban todos los abuelitos contagiados, pero que no tenían síntomas y que el personal estaba sano. Entonces yo le digo, pero no me cuadra, ¿qué pasa acá? Le digo yo, qué raro. Me dice que posiblemente algún delivery. Pero minutos después la llamaron para informarle que estaba grave, que debían concurrir al hogar. Cuando llegaron, les dijeron que había fallecido. Ellos estaban en un cumpleaños, dice que la tía estaba acostada, y la fueron a ver, estaba cianótica. La noche del miércoles, nadie pudo hacer el certificado de defunción. Tuvo que esperar 19 horas para poder retirar a su tía. Pero en el documento, nada dice que estuviese afectada por COVID. Lo que comentan es que sería por una condición más bien aguda, probablemente un infarto, que alcanzó a ser evaluado por médicos ayer en el fondo, pero que por lo que contaron, les pareció que era más no vinculado al COVID, porque era una paciente que estaba asintomática previamente. Aquí hay algo que es feo, que es raro, que a nosotros no nos cuadra. Y lo único que queremos decir es que acá quedan varios abuelitos que están enfermos y que los protocolos no se cumplen, como no se cumplieron con mi tía. De los trabajadores, todos están con PCR negativo. Pero también van a quedar en cuarentena acá en el domicilio, porque al menos son contactos estrechos. Del resto de los adultos mayores dicen que están estables, con pocos síntomas. Luisa solo alcanzó a estar 10 días en la residencia. Su familia pensó que era lo mejor para su cuidado. Con todas las autoridades sanitarias, está todo controlado y está todo bien. ¿Ya? Pero se confirmó que hubo un brote de COVID dentro del hogar. Sí, hay un brote, pero está todo controlado. ¿Y qué se sabe del cuerpo? No, no vamos a dar más información. Gracias. Por ahora ellos solo piden transparencia, porque al final no saben qué sucedió realmente con su tía, si su muerte está asociada al COVID o no.